Amigos por siempre ¿Para qué canto eso si verdaderamente ni existen los amigos? ¿Estás seguro de eso? A mí me parece que sí existe ¿Jesús? ¿Eres tú de nuevo? A ver, es tiempo ¿Por qué siempre apareces en el momento más indicado? Cuando más te necesito, ¿por qué siempre estás ahí? No, George, no es casualidad Y sí, ese soy yo Bueno, aprovechando que estás aquí ¿Me puedes ayudar a decir qué son los amigos? Claro, George Los amigos son como un tesoro Entre más tiempo pasa, más valor tienen Es muy sencillo Ellos están en las buenas y en las malas Y siempre, pero siempre Te van a acompañar durante tu camino ¿Ok? Entonces, tú eres uno de mis mejores amigos ¿Verdad? ¿Y tú qué crees? Pues, claro que sí, Jesús Tú has estado conmigo en las buenas y en las malas Y cuando más te he necesitado Has estado aquí Has sido la persona que me entiende ¿Quién sabe cómo soy realmente? Te quiero, Jesús Te quiero, Jesús Y no lo dudes, George Siempre, pero siempre Siempre estaré contigo Ahí tienes la oración La oración te va a ayudar A acercarte más conmigo Y si tú también estás viendo el video Compártenos en los comentarios ¿Qué es lo que más te gusta De tu amistad con Cristo? Los estaré leyendo Y recuerda Seguirme en mis redes sociales Como ese soy George Porque compartir Es evangelizar Adiós Bye